de Juan Rulfo. Pues la dueña, fíjate hasta dónde va derivando esto, en Cancún hay una torre de lujo, de departamentos de lujo, de super lujo. Entonces murió una muchacha ahí que acababa de llegar a México y que dicen que se suicidó, pero si acababa de llegar a México con sus sueños, sus ilusiones, su deseo de conocer el país, ¿quién cree que se suicidó? Pues no, la mataron. Entonces, lo malo es que ahí vive un político y resulta que armaba sus pachangas y ya apareció la dueña del departamento, es Elizabeth Díaz Ortiz. Es dueña del departamento y solicitó al procurador de Quintana Roo aclarar lo sucedido porque ahí perdió la vida la búlgara Galina Chancova el 2 de abril, empezando porque el 2 de abril fue el hecho y apenas lo supimos hace unos días. O sea que se ocultó por influencias. Entonces, ahí está Emilio González Martínez, el niño verde que negó ser propietario del departamento, pero que hacía pachangas ahí frecuentemente. La que dice que es propietaria del lugar, pide que se aclaren los hechos en los que perdiera la vida esta joven búlgara porque es de su propiedad. Entonces, lo renté por un año y es cuando se hacían las pachangas. Entonces, ella no quiere quedar, ¿cómo se llama eso de extinción de dominio? Sí. Pues, puede ser una situación riesgosa para su propiedad. Entonces, por eso quiere, presentó copias de contrato de arrendamiento de los cheques expedidos por los arrendatarios. ¿Sabes en cuánto se rentan estos departamentitos de lujo? Según los papeles que mostró. 6 mil dólares mensuales. ¡Ah! Sesenta y tantos mil pesos. Pero así está. Seis mil dólares mensuales. Y que deben pagarse en moneda extranjera o en pesos al tipo de cambio vigente y que tendrá una duración forzosa de un año. Y se entregaron un mes de depósito y dos meses de renta por adelantado. Así que imagínense los fiestononones y los destrampes y lo ocurrido. El suicidio disque de una joven que, pues nadie da crédito a que unas horas antes había llegado a México de paseo. En su familia y sus amistades dicen que no había razón para que se suicidara. No es creíble. Tienen que indagar las circunstancias de la muerte y todo esto. Cosa que no se hace por la presencia de influyentes.